Tengo planta de portero, eh. Mira, tira. Me he dado el micro. Qué daño me he hecho. Es que no te veo con los guantes. Dices 3-15, pero no te veo. Que sí. Estoy practicando. Como nos han dejado sin porteros en la Kid League, igual me tengo que tener yo de portero. No te veo, eh. No te veo. ¿Qué no? ¿Qué opina Mario de esto? Luego le preguntamos. Le llamas y le dices, oye, ¿qué opinas de que soy yo portero? No, mejor no, que no he firmado todavía el segundo split. A ver si me va a echar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, tío. Hacía un montón de tiempo que no estaba por aquí por preguntas y respuestas. Maravilloso. Está todo. Te lo hemos dejado todo igual que estaba, eh. Estoy una mezcla de triste y alegre. Y te explico el porqué. Explícame. Explico. Estoy muy contento porque tenemos vacaciones. Un fin de semana largo, ¿vale? Sí. Son cuatro oídas, jueves, viernes, sábado y domingo. Algunos, alguno más. Ah, vale. Y luego estoy triste porque me han comentado que el preguntas y respuestas ha cambiado un poco. ¿Sí? Sí. No la dinámica, pero sí la asiduidad en la que aparece por el canal. ¿Qué está pasando, Juanma? Bueno, pues eso. Al final son tantos años, tantos capítulos, tantos preguntas y respuestas, pues queremos espaciar un poquito más en el tiempo. Antes era cada dos semanas, ahora cada cuatro. Vale. Eso da que pasan más cosas en ese tiempo, pueden hacer más preguntas interesantes, podemos hablar más cosas. Al final son muchos años de preguntas y respuestas. Estarán diciendo, vienen estos y ya cambian todo y tal. No creo, ¿no? ¿Os parece que lo hagamos mensualmente para que tengamos un poquito más de variedad, unas preguntas más novedosas? Porque al final son un montón de preguntas y respuestas en la historia del canal. Yo creo que así un poquito mejor. Lo separamos más en el tiempo. Así es. Y hay preguntas tan interesantes como las que nos han dejado a través de nuestra cuenta de Instagram. Seguimos en Instagram, ahí ponemos cajita, nos dejáis las preguntas y... Vale. Miguel Camacho 4808 nos pregunta, ¿qué os parece que Haaland haya fichado por Nike? Bueno, que Haaland haya renovado su contrato con Nike. Sí, se llama la atención, como ya dijimos, al final ha vuelto a firmar por Nike. Y dice la prensa inglesa que el contrato es una locura. Creo que hablan de 24, creo que son... 23, 24 millones. Eso es. Solo por debajo de Neymar Junior, pero lo que además me sorprende, muy por encima de Mbappé, que creo que eran 14 o 15 Mbappé. O sea, me parece una locura. Sí, sí. Al final, si pensamos cuál es la estrella de Nike en fútbol, obviamente es Mbappé. Pues no, lo ha pasado por encima al francés. ¿Qué nos parece? A ver, a nivel de marca, incluso lo preguntamos ayer a la gente. Ayer le dimos la enhorabuena a Nike por... Por el fichaje. Sí, cada lunes hablamos con ellos y le dimos la enhorabuena por el fichaje. Es un fichajazo. Lo que nos sorprende, obviamente, es el sueldo que va a recibir el noruego. A mí me parece que no está Mbappé para historia. Sí, yo si fuera Nike me lo pensaría porque... Yo si fuese Mbappé haría una limpia en su vida, cambiaba de equipo, me pasaba a vestir el blanco, luego igual a la competencia, no sé. ¿Te imaginas? Mbappé en el Bernabéu con X. Increíble. Con las X Speed Portal blanquitas. Muy bien. Todo de blanco. Espectacular. Le quedaría del ojo. Sí. Kylian, si lo estás escuchando, ya sabes lo que tienes que hacer. Si nos ves en la descripción, ¿te acuerdas? Sí, sí. V.Cortez10 nos pregunta ¿Por qué las marcas están dejando de hacer botas con piel de canguro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícaselo. Pues mira, sinceramente... A ver, yo desde el punto de vista de empresa es para la sostenibilidad, para que haya un mundo mejor, todo más maravilloso. Perfecto. ¿Cuánto de eso es postureo, Juanma? ¿Cuánto, de verdad? No, yo creo que en este caso no tanto. ¿No? No. ¿Están viendo que el material puede funcionar de la misma manera? Sí, que es más sencillo. O sea, sencillo de fabricar. Eso es. Vale, vale. Claro, que al final que han encontrado como una opción con la que no tienen que usar piel natural, se pone en la etiqueta de que pues ya no usamos piel animal y tal. Es que... Y además, tenemos un material que es más sencillo, no sé si más barato de fabricar o no, pero más sencillo, y que lo que aporta a nivel de sensaciones es muy similar. No lo sé, yo sí que es verdad que lo sacamos en el Novedades del mes, cuando me hiciste la pregunta de qué me parecía la Puma King, no notaba ninguna diferencia a nivel de comodidad, de adaptabilidad, de resistencia incluso. Veremos el trato que se le da con el tiempo, pero... Es que hoy escucho un comentario de esos que ponía, como el otro ya fui un poco vehemente en mi alegato en torno a la nueva Puma King, uno me ponía, pues muy bien que las sensaciones sean iguales y que la bota sea perfecta y tal, pero que sea negra. Y digo, ya es como, ¿sabes? Está en la barra del mal, pero la bota tiene que ser negra y con las tres bandas. A ver, esto va actualizando ese y se ve. El mundo va cambiando y con él. Obviamente las botas de fútbol. Veremos. Yo no sé si hay un poquito de postura. No lo sé, no lo sé. Ahí nos lo digan ellos a través de la caja de comentarios. Bueno, Sergio OVC barra baja 31, ¿creéis que Fútbol Emotion está haciendo bien marketing en los últimos dos meses sacando botas? Para el que no lo sepa, tenemos un rincón en el almacén de Fútbol Emotion que tenemos a dos personas tejiendo y haciendo botas constantemente a media jornada, 12 horas. Chicos, estamos fabricando demasiadas botas últimamente. Y nosotros no fabricamos las botas. Nosotros somos un intermediario todo al fin y al cabo. Nosotros no tenemos aquí una fábrica donde sacamos, venga, vamos a sacar estas botas rosas, estas botas amarillas. No funciona así. Hemos metido la pregunta porque lo decís mucho. ¿Por qué estáis sacando tantas botas tan de golpe? Pero si somos los primeros que criticamos, que se sacan demasiadas botas de fútbol, somos los primeros perjudicados porque cuesta mucho más vender. Pues si al final tienes ocho colores de la Phantom GX es imposible venderlos todos. Entonces somos los principales perjudicados y no, ni fabricamos las botas ni nosotros. Lo único que hacemos es sacarlas a la venta como intermediario, como ha dicho Ander, y comunicaroslas, enseñaroslas. Esto es lo nuevo que hay, lo podéis comprar en Fútbol Emotion, pero ni sabemos cuándo van a salir, ni tenemos decisión sobre ello, ni sobre qué botas se fabrican, ni sobre cómo se fabrican, ni sobre los materiales, nada. Ojalá, pero que no tenemos ni idea. Sí. Bueno, aunque igual con una marca sí que tenemos un poco de… Perdón, me acabas de… ¿de cuál? V9 Molina pregunta, ¿qué planes para Semana Santa? Pues va a parecer muy antiético, entiendo que estamos en un canal deportivo, etcétera. Yo quiero comer y beber como nunca. O sea, quiero aprovechar para eso. Bueno, no es antiético, tendrás que comer y tendrás que beber. Pero beber… Claro, no… Pero me voy a beber agua. Agua también, al día después, pero… Me explico, ¿no? Lo que quiero decir. Muy bien. Eso es básicamente lo que quiero hacer. Yo me voy al pueblo, a un pueblo, que no voy a decir, a estar tranquilo, con la familia, con mi chica, mis padres, mis suegos, mi queso… Pues eso, a estar tranquilito… Mi queso, mi queso, que es… Tu perro. No va a estar abrazado ahí un día y día zaval, ¿no? Bueno, eso, a comer bien, a beber bien, pero bien de verdad, porque estoy en plena pretemporada, que en tres semanas empieza otra vez la Kings. Pues mira, hablando de la Kings, vamos a hablar de unas preguntitas que nos han dejado sobre la Kings League. Ok. Bueno. Noticia Kings League nos pregunta, ¿la Kings League cree estado ya no es de la audiencia del fútbol en general? No. O sea, el momento de tu papel de jugador, ¿vale? Intenta… No. O sea, adueñándose, no. El fútbol sigue teniendo mucha audiencia, muchísimo más que la Kings. Pero está claro que a la gente que le gusta el fútbol, por lo general, si es joven y tal… Bueno, y mi madre también, ¿eh? Le parece atractiva a la Kings también. Creo que… Creo que la Kings está cogiendo mucha audiencia, pero no se la está quitando al fútbol. La gente está… Ve las dos cosas de forma simultánea. Al final, el fútbol tienes viernes, sábado, domingo y lunes. Y mientras ves la Kings, se juega la Kings el domingo por la tarde, igual te coinciden dos partidos, más o menos. Yo lo he intentado ver desde otro punto de vista, a ver si coincides conmigo. Por ejemplo, el mundo del motor. El mundo del motor es muy amplio. A ver. Una competición… ¿MotoGP crees que está quitando audiencia a la F1? Es el mundo del motor. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El fútbol es muy amplio, tiene mucha variedad y yo creo que es una ramificación más del fútbol que hasta ahora estábamos viendo. Total, sí, sí. Ya está, no tiene nada que ver. Y lo que has dicho tú, no solamente lo ven los críos, evidentemente yo lo veo también un poco porque estás tú, pero podría verlo tranquilamente. Yo si no jugara lo vería 100% seguro. Sí, sí. Ya hemos visto en el Camp Nou, gente mayor, viejitos, y no pasa nada. Parece que le estamos haciendo competencia o le estáis haciendo competencia al fútbol. Que no, hombre, que no. Es una forma más de ver el fútbol. Total. Diferente. Divertida. Tanto. Josito, bien bajo J7. ¿Alguna vez veremos a Juanma con otra marca que no sea Adidas en la Kings League? ¿Me dejas contestar a mí, mi punto de vista? Sí. No, no creo. ¿Puede ser? Puede ser. Seguramente no. A ver, puede ser, todo puede ser. Al final, sabéis que, lo he dicho en mis redes sociales muchas veces, entreno con Mizuno por la suela G que tiene y por la superficie en la que entreno, entreno con Mizuno, pero será muy difícil porque me encanta Adidas X. Al final son cinco o seis años jugando con Adidas X sola y exclusivamente. O sea, es muy complicado que yo salga de esa bota. Y no me patrocina Adidas, que todos los comentarios te patrocina Adidas, te da la Adidas porque subo vídeo de las botas, tal. Evidentemente, chicos, chicas, si me mandan unas botas, pues le voy a dar las gracias y voy a subir un contenido para que lo veáis a mis redes sociales, pues para enseñaros la bota y tal, como forma de agradecimiento a Adidas. Pero que no me patrocina ni me paga dinero ni nada de nada. De hecho, está súper prohibido. Mirad lo que tenemos aquí. Trabajamos con todas las marcas que, por cierto, ya que he hablado de esto. ¿Qué tal? Me parece un pepino Mercurial. Sí, te gusta, me encanta. Me encanta. Me encanta el color. Te he puesto esta al ladito porque... Ah, que no es esta la nueva. Son similares. Pero está muy chula, eh. Sí, no, la verdad que... Y Phantom igual. Phantom igual, pero en este caso Mercurial con ese color. Sí, este pack muy bien, súper... Luminous pack. Súper primaveral. Sí. ¿Pasamos a las preguntas rápidas? Venga, vámonos. Vamos para allá. Aixi con un montón de is 10 nos dice ¿Cuáles son las mejores botas con suela AG? Yo sé cuál vas a decir tú y yo voy a dar otra alternativa. Puma Future en su suela MG. Muy bien, sí, sí. Tengo un compi de equipo que las lleva y tiene muy buena pinta. Ya lo he dicho antes, entreno con Mizuno Morelia Neo Pro AG. Alonso 79, canción para antes de un partido importante, que es una mezcla entre importante e imponente. Oh, sí. Dale tú. Eh, voy a decir dos. Rumba de Natoshi Waur y Ishii Miyaki de Cruz Kafune. El que me conozca sabe cuál es. Lo digo siempre y lo diré siempre. A ver, de tus colegas los... ¿Cómo se llaman? No, yo puedo decir rostropóbicos. A ver, ¿cómo? Gente de suela. Danza kuduro. Ah, ah, danza kuduro, es verdad. Pensaba que ibas a decir, perdón por las cortas, una de tus amigos esos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman, tío? Los que tienen la banda de rock. Porque no se me sale jizarana, jaleo. Ah, sí, cobardes. Ah, cobardes, eso. Como tú. Ay, cabrón. Mourino.j. Para preguntas y respuestas, ¿cuál es vuestro estadio favorito? Saludos desde Coruña. Saludos a Coruña. ¿Estadio favorito? Venga, no lo voy a decir el obvio porque sería el Sadar, pero igual me quedo con la bombonera. Me sorprendió el Sadar cuando fuimos a grabar. Te lo he dicho esto en persona, una barbaridad. Qué bonito es ese estadio. Sueño, es uno de los sueños de mi vida y lo tengo que cumplir sí o sí con ir a la bombonera a ver un partido de boca. O sea, es sueño con ello. Es otro fútbol. Es que... Cada vez que lo veo tengo más ganas, lo tengo que hacer pronto. Siguiente. José T-majo. Mejor accesorio para tener comodidad a la hora de jugar. Un accesorio que yo utilizo siempre son mallas con protección. Porque como soy un jugador... Te pones mallas de portero para jugar de jugador. Sí, sí, sí. Es que acabo con los costados. Un accesorio que uso siempre son los guantes de portero para jugar de delantero centro. El calcetín técnico, el calcetín... Cortar la media, poner un calcetín con el que estés cómodo, para mí ahí marca la diferencia. Os lo he dicho un montón de veces. Bueno, pasamos al... ¿Qué me dices? Venga, dale tú, que hoy sí... Me habría gustado que estuviera aquí Pedro Mayo, tío. A ver. Para este, ¿qué me dices? Porque es de los que le gusta a él. V9 Molina, que algún día igual aparece por la puerta aquí y... Le vamos a poner un sueldo a V9 Molina. Pregunta. ¿Tuvieron alguna fantasía de hacer el amor vestidos futbolistas o con la camiseta de ese equipo favorito? Estas las has elegido tú, tío. Vale. ¿Te pondrías mallas con protecciones para eso? Hombre, si es un momento peligroso... A ver, vestidos de futbolistas es medio extraño porque al final, en el acto del delicioso, la ropa molesta. One more sex. La ropa molesta mucho. Sí, sí, sí. Entonces, sería como medio extraño. Pero con la camiseta de tu equipo favorito... Yo me estoy imaginando la situación, ganar la Kings con el trofeo, la fiesta después... ¿Qué te ponen de Móstoles? 142 bebidas energéticas. Estar con María, la camiseta de Móstoles, pero claro, pone mi nombre detrás, ¿sabes? Y sería como medio... Pero ella no lo vería. Sí, pero lo vería yo, claro. No sé, hombre, si... Claro, si lo ve ella el nombre... No sé, sería extraño. Sería muy extraño. Yo no sé qué camiseta llevaría. Sería muy extraño. ¿O sea, es una? Hombre, claro, ¿no? O sea, no sé. La de Madrid de Zidane, OG, ¿eh? Buah. Y esa... Ahí sí que triunfas. Mira cómo has dicho. Buah. Buah. O blanquita. Bueno. Bueno. Hombre, viernes estamos... Está hoy grabando nuestra compañera Jess y está haciendo gestos desde detrás. Ya, ya, para, para. Cortad esto que no va a ningún sitio, ¿no? Bueno, chicos, chicas, pasad un puente espectacular. Bueno, no, el puente ha sido antes, lo están pasando ya, ¿no? Claro, es que lo están pasando ya, pero bueno, aún queda el fin de semana, viernes... Y a mí tres días más que estoy de vacaciones, sed muy felices, dadle me gusta a este vídeo si queréis que sigamos con las preguntas y respuestas, como siempre. Sí, que se suscriban, si quieren también. Si les apetece. Que también nos viene bien, ¿no? Total. Pero pasadlo muy bien, ¿vale? Feliz fin de semana. Muah.